En mi calidad de relatora para Uruguay, así como para los derechos de las mujeres y temas de memoria, verdad y justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, extiendo un saludo a quienes participan de la inauguración de este memorial que homenajea a todas las expresas políticas de Uruguay del periodo comprendido entre 1968 y 1985. Celebro la realización de esta actividad en una fecha tan significativa, la misma fecha en la que se conmemoran los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Y destaco el simbolismo del nombre del memorial, Las mujeres construimos historia defendiendo la vida. Elegido por el colectivo que representa las expresas políticas de Uruguay, este memorial pone énfasis en la fuerza e importancia de las mujeres en la defensa de la vida. Lamentablemente, persiste como un reto en diversos países de la región visibilizar el papel y las historias de las mujeres en la lucha por los derechos humanos, la reconstrucción de las democracias y la consolidación de la paz en las Américas. En ese sentido, saludo también a la Intendencia de Montevideo por su rol en esta iniciativa comprometida con el rescate y la preservación de la memoria relacionada a las atrocidades cometidas en el pasado reciente. Pero sobre todo, valoro que el proceso de conceptualización de ese memorial se hizo de manera conjunta con el colectivo de expresas políticas y con Crisol. Para la Comisión Interamericana es fundamental asegurar la participación de las víctimas y de la sociedad civil en la formulación y la ejecución de las políticas públicas de memoria. En ese sentido, los principios para las políticas públicas de memorias en las Américas, aprobadas por la Comisión en el 2019, indican que los Estados tienen la obligación de garantizar que las víctimas y comunidades locales puedan participar en todas las etapas de estas políticas. Estos principios fueron elaborados sobre la base de diferentes desarrollos del sistema interamericano de derechos humanos, sobre la importancia de la memoria como forma de reparación y no repetición de las violaciones a los derechos humanos. Pero también incorporan herramientas concretas para su reconstrucción y difusión a partir de fórmulas que han sido desarrolladas en los países por iniciativas de diferentes actores sociales, como víctimas, familiares y profesionales de distintas disciplinas. Les invito a conocer especialmente las directrices relativas a los sitios de memoria, que se refieren a los procesos de identificación, señalización, construcción y recuperación, así como la gestión sustentable de estos espacios. También quisiera destacar que la Comisión ha monitoreado los diferentes obstáculos que las mujeres sobrevivientes, familiares y organizaciones han enfrentado en Uruguay para acceder a la verdad, justicia y reparación integral por los hechos de violencia llevados a cabo durante la dictadura cívico-militar uruguaya, incluyendo la tortura sexual. En ese tema ha señalado que la violencia contra las mujeres en los contextos de dictadura no ocurre de manera aislada o extraordinaria, sino que es el resultado del agravamiento de un continuo de violencia que deriva de la discriminación histórica y estructural contra las mujeres. Por ello, es fundamental asumir una postura crítica en el tema y asegurar la diversidad y representatividad de los actores, tanto en los procesos consultivos con las víctimas como en la composición de las instancias encargadas de promover las políticas públicas sobre justicia transicional. La Comisión ha estado muy atenta a iniciativas de memoria que ponen luz sobre estas cuestiones, habiendo destacado buenas prácticas, y en ese sentido queremos resaltar el memorial Las mujeres construimos historia defendiendo la vida como una experiencia que aporta esta mirada. Para concluir, reafirmo la disposición de la Comisión Interamericana para seguir visibilizando iniciativas como esta. Rescatar y difundir esa memoria es una deuda que tenemos con las mujeres que han sido afectadas por las diferentes manifestaciones de esa desigualdad estructural, pero también un compromiso que debemos asumir para transformar el presente y el futuro para las próximas generaciones. Muchas gracias.